¡Suscríbete al canal! 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 y eres tan hermosa que me purificaré las manos con lágrimas de rosa para recoger la belleza que la sociedad tercermundista de la sociedad esta doble moralista que los poemas una firma un diseñador conocido en pelotas de navidad que le darías un regalo sea un poema por favor el libro que tienen yo creo que el regalo que le daría en pelotas atrévete atrévete sería otro beso de yo si la atraviesa al goyo no porque no se lo das tu amor no porque soy tímido yo soy tímido yo soy tímido quítale la timidez de ese hombre por favor quítale la cara para que la cámara te vea yo quítese el cabello quítese el pelo venga seduce a Kiss a ver no puede ser inspirado o me escribió te colímpico ay dios mio vas al inspirado escribiendo mira la cara mira la cara sube la música y la llena disquejete la barriga cuyo dale me impresiona la barriga si si el sabe su estilo dale 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 mira se va a ir feliz en pelota esta noche no duerme Kiss bésalo Yoshi bésalo ay dios mio nos vamos de corte comercial ya volvemos con más en pelota y al regreso un nuevo Kiss ya volvemos ajá un saludito aquí a mi lectora estrella Katherine Avilán a Mirin Rivero y a mi amiguita peculiar que me está viendo ahí en pelota amiga peculiar ay ya te van a votar con ese beso que le mando George ay dios mio cuidado bueno planes a futuro es fomentar la campaña hacerla feliz que es la que parte con el libro seguire una mujer salir nervioso ella no me quiere o si me quiere abrázalo no si si madrecito mira ya se desvió todo relajado esa es la actitud tu empiezas así como tímio como que no quieres la cosa cuidado pero ya no son los más peligrosos claro es que por ahí va el asunto la red social de twitter es arroba hacerla feliz facebook hacerla feliz y la página hacerla feliz.com todo es parte de la misma campaña 2200 y pico seguidores los invito a que lo busquen por ahí mmm que bueno yo estoy comiendo rillísimo mi pan de jamón porque estamos en casa ustedes saben como soy yo ¡Hasta la semana que viene! i